Con esta se bebe también Como tú, sin sangre en las penas Vivir feliz como vives Llevando una vida Que todo el mundo te elogia Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no, no es para mí Porque con toda el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarte sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuya Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Andar buscando el amor Con una y con otra Hacer feliz a la gente Con puras mentiras Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Amor Amor Pero la buena suerte no, no es para mí Porque con toda el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarte sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo, oye Yo sigo siendo tuya No, 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 no Gracias.